Todos conocemos el lado bonito de la fama, después de todo lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado obscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. Para el episodio del día de hoy nos centraremos en la historia de posiblemente uno de los raperos más polémicos y talentosos de todos los tiempos. Por supuesto que les estoy hablando de Kanye West. En el lado brillante de la fama Kanye West es uno de los músicos más vendidos del mundo. Irrumpió en escena en 2004 con su álbum debut The College Dropout y a la fecha ha vendido más de 20 millones de álbums y 140 millones de sencillos en todo el mundo. También se convertiría en uno de los artistas más galardonados de la historia acumulando 21 Grammys hasta este momento. E incluso hay 6 de sus 10 álbumes en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone. Pero en el lado obscuro de la fama es una historia diferente. Miren, las celebridades siempre han estado en lo alto de la cima y eso a veces puede llenarlos de ego. Básicamente viene con la descripción del trabajo. Pero Kanye ha llevado eso a nuevas alturas que pocas veces se habían visto antes. O sea, este es el hombre que una vez escribió una canción llamada I am God o Yo soy Dios. Y luego, unos años más tarde, la siguió con el lanzamiento de un álbum de gospel cristiano. También están sus peleas con otros artistas, el apoyo público a figuras notorias, fortunas gigantescas, pérdidas, batallas con la salud mental y más. Y recientemente un intento de postularse para el cargo más alto de todo el país, la presidencia. Honestamente, Kanye tiene demasiadas controversias en su haber. Así es que espero que se queden conmigo a ver el lado obscuro de la fama de Kanye West. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya lo dije, este es otro video de el lado obscuro de la fama. Y miren, este hombre ha provocado más controversia que posiblemente cualquier otro artista convencional durante la última década. Entonces, si siempre se han preguntado cuán hermosa, obscura y retorcida puede ser la vida de Kanye, prepárense para sorprenderse porque este video va a estar bastante interesante. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor al video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y decirme a qué otro artista les gustaría que le hiciera uno de estos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con el lado obscuro de la fama de Kanye West. Kanye West nació el 8 de junio de 1977. Y si están buscando el resto de los detalles sobre su vida, cómo se volvió Kanye West, asegúrense de ver cualquiera de nuestros otros videos en Yeezy, especialmente el antes de que fueran famosos Epico, que como su nombre lo dice está bastante épico. Podríamos comenzar hablando de las cosas trágicas que sucedieron en el pasado de Kanye, el accidente de coche que casi le costó la vida al principio de su carrera. O la muerte prematura de su madre después de que entró al quirófano para una cirugía plástica de rutina. Pero sinceramente esos son simplemente eventos tristes que le sucedieron. Y aunque incuestionablemente dieron forma al hombre que es y en el que se convertiría algún día, no nos dan una idea de cuán activo puede ser Kanye muchas veces en su propia ruina. Para discutir eso, tenemos que comenzar con los MTV Video Music Awards de septiembre de 2009. Y sí, creo que todos saben a dónde voy con esto. Este es el día en el que Kanye mostró por primera vez lo divisivo que se volvería el resto de su carrera cuando interrumpió a Taylor Swift. Kanye irrumpió en el escenario cuando Taylor Swift estaba aceptando un premio al mejor video femenino. Un premio al que Kanye obviamente ni siquiera estaba nominado. Pero tenía que hacerle saber al mundo que Beyoncé había sido mejor. La gente estaba indignada por esto y él después realizó una especie de gira de disculpa, pero incluso Kanye ve este momento como un punto de inflexión en su carrera y afirma que fue el principio del fin. Después de eso Kanye estuvo portándose bien nuevamente durante unos años. Luego, en 2014, mientras actuaba en Sydney, Australia, en apoyo a su álbum de 2014 Jesus, Kanye detuvo el espectáculo pidiendo a todos en la audiencia que se pusieran de pie. Cuando no todos lo hicieron, Kanye se enfureció y señaló a dos fanáticos que no estaban de pie. El problema era que estos dos no estaban de pie por una muy buena razón. No podían. Uno estaba en una silla de ruedas y el otro tenía una prótesis. El año siguiente salieron los rumores de un video sexual de Kanye West después de que le robaran su laptop en París. El video sexual nunca apareció, gracias a Dios, pero sí lo hizo una nueva canción llamada Awesome. La laptop siguió siendo un misterio hasta 2016 cuando en la pista Real Friends, Kanye admitió que había sido uno de sus propios primos quien le robó la computadora portátil para chantajearlo por 250 mil dólares. Kanye le pagó al primo, lo que nos hace preguntarnos qué diablos había en esa computadora. 2016 fue un año que Kanye probablemente nunca olvidará y realmente este fue el año que comenzó la trayectoria descendente de la que muchos todavía creen que su carrera nunca se ha recuperado. Comenzó el año con una pelea de Twitter con Wiz Khalifa después de que Kanye considerara llamar a su próximo álbum Waves. Wiz se ofendió porque creía que otro rapero llamado Max B había popularizado el término Waves y que Kanye debía dejarlo en paz. Kanye se enfureció cuando vio los tweets de Khalifa que mencionaban doble K creyendo que hablaba de su esposa Kim Kardashian y sacó a relucir que había tenido una relación con la mamá del hijo de Wiz. Por supuesto estoy hablando de Amber Rose. Al final resultó que KK era el término que usaba Wiz para hablar de Khalifa Kosh, la marca de mota de Wiz. Así es que Kanye lo superó. Pero este no fue el único problema en Twitter de ese año. El mes siguiente tuitaría Bill Cosby es inocente. Así, nada más. Sin proporcionar ningún contexto adicional, lo que enfureció a millones. Ese mismo mes Kanye sacaría su exitosa canción Famous y su vieja amiga Taylor Swift se sorprendió cuando escuchó Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Hice a esa... famosa. Hubo una protesta pública tanto de los amigos como de los fanáticos de Taylor. Luego Kanye twitteó que Taylor había aprobado las líneas en cuestión y Taylor rápidamente negó haberlo hecho, usando su discurso de aceptación del Grammy por álbum del año para decirle un par de cosillas a Kanye. Pero Kanye no terminó ahí. Luego lanzó el video musical de Famous que incluía figuras de cera no solo de Taylor Swift, sino de otras personas famosas como George Bush, Donald Trump, Rihanna, Amber Rose y Bill Cosby. Y adivinen qué? Todos estaban desnudos. Todo esto terminó unos meses más tarde cuando la esposa de Kanye, Kim Kardashian, explicaría en una entrevista con GQ que estaba herida por la mentira de Taylor sobre la canción ya que había pruebas de que él había escuchado. Taylor lo siguió negando pero Kim tenía pruebas. Eso podría haber reivindicado a Kanye, más o menos. Pero casi al mismo tiempo que todo esto estaba sucediendo, le hizo saber al mundo que tenía una deuda de 53 millones de dólares debido a que en sus empresas creativas gastaba más de lo que podía pagar. Incluso le preguntó a algunas de las personas más ricas del mundo como Mark Zuckerberg si estarían dispuestos a invertir en sus ideas. El patrimonio neto de Kanye ha cambiado mucho a lo largo de los años y si quieren que hablemos un poco más acerca de eso, podría hacer un video de la lujosa vida de Kanye. Si eso es algo que les gustaría ver, dejen emojis de dinero en la parte de los comentarios y yo me encargo de lo demás. Pero por ahora, sigamos con las controversias. 2016 también fue el año en el que Kanye West se convirtió oficialmente en partidario de Donald Trump. Supongo que cuando Trump apareció en ese video de Famous, todos deberíamos haber adivinado a dónde iba esto. Pero aún así fue una gran sorpresa para muchos de nosotros ver al hombre que una vez dijo, estar sentado con el presidente electo Donald Trump usando una de sus icónicas gorras. Sinceramente creo que nadie lo vio venir. En ese momento, Kanye estaba en el medio de su gira Saint Pablo y se convertiría en una que nunca terminaría después de que en noviembre de 2016 le pusieran en retención psiquiátrica. Después de estar un poco alejado del centro de atención pública durante aproximadamente un año y medio para trabajar en su salud mental y bienestar, Kanye reapareció durante una entrevista con TMZ en donde no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se salieran de control de nuevo. Poco después de ese comentario, el hombre que una vez escribió el álbum Jesus decidió abrazar su cristianismo más que nunca. Creó un álbum de gospel llamado Jesus is King y llegó al circuito promocional atrayendo más atención por las cosas que decía y hacía que por su música. Por ejemplo, durante una entrevista con Big Boy afirmó que los demócratas les habían lavado el cerebro a los afroestadounidenses. También se puso a la píldora anticonceptiva de emergencia Plan B alegando que los demócratas estaban detrás de una conspiración contra los afroestadounidenses porque Plan B aborta a sus hijos y por lo tanto afecta directamente su recuento de votantes. Durante una entrevista con James Corden también afirmó que había recibido un reembolso de impuestos de 68 millones de dólares directamente de Dios. Así fue como de pronto su reunión con Trump empezaría a tener sentido. Y para terminar este video hablemos de la controversia más reciente de Kanye, su postulación. A pesar del hecho de que la postulación para la presidencia de Kanye encajaría perfecto con este año, para muchos fue decepcionante saber cuál era su posición en ciertos temas. Por ejemplo, a pesar de no estar dispuesto a ilegalizar el aborto, dijo algunas cosas muy confusas durante un mitin presidencial en Carolina del Sur. Y también estaban sus pensamientos sobre las inevitables vacunas para el COVID. Y aunque directamente no llegó a condenarlas, definitivamente se opuso a la idea. Le dijo a Forbes, Son muchos de nuestros niños los que están siendo vacunados y paralizados. Entonces, cuando dicen que la forma en que vamos a solucionar el COVID es con una vacuna, soy extremadamente cauteloso. Esa es la marca de la bestia. También sugirió que la pandemia es causada por Dios y tenemos que dejar de hacer cosas que ennojen a Dios. No sé amigos, yo solo creo que Kanye es un talento único. Y creo que con eso terminaremos este video. Díganme en la parte de los comentarios qué opinan del lado obscuro de la fama de Kanye West y nosotros nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!